¡Mirá! ¡Toda la Academia de Fama! ¡Bailarines que buscan su lugar! ¡Mirá! ¡Ahí van todos, eh! Estos musicales que hace todo el plantel Son idea de Naftur Lerich Te perdonamos todo, volvemos a arruar Pase con tu nuevo look Estás hasta las manos Solo te falta campera de cuero Para estar igual, alegro Moyano Tiene el corcho Rodríguez Por pasearle el perro a Susana ¡Fama! Te arrecuta buenos chistes O te llega el telegrama ¡Fama! La madre de Rodrigo Tendría que ir en cana ¡Fama! Te hay que nos den un aumento Siempre quedamos con ganas Esto es simple La fama cuesta Y aquí es donde empiezan a pagar ¡Fama! 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 Hago notas por la calle Y yo voy con mi cartulina Solo falta que vuelva Solo falta que vuelva Leo Rosen va a hacer ¡Fama! ¡Fama! Tiene hijitos del freezer ¡Fama! Al menos una semana ¡Fama! ¡Fama! Todos le conseguimos Un pretendiente a la enana ¡Fama! Lo agarraron al arre Traficando lasañas ¡Fama! ¡Fama! Hoy es primero de mayo Y nos haces laborar Como siempre en feriado Marce nos gargas ¡Muy bueno!